No ha sido fácil disminuir los índices delincuenciales en todo el país, confiesa el secretario de Gobernación. El camino de la prevención no es corto ni es fácil, pero es la mejor ruta para un México en paz. Es el único camino para sentar las bases de desarrollo social y económico que permita un México más próspero. En el marco de la primera sesión intersecretarial para prevenir la violencia y la delincuencia, cada una de las secretarías de Estado participantes hicieron un corte de caja de sus acciones y estrategias. El presupuesto que estamos invirtiendo en estos 13 programas para las 11 demarcaciones son alrededor de 3 mil millones de pesos y más de 8 mil millones de pesos en el total de las 57 demarcaciones. El Programa Nacional de Prevención del Delito está focalizado en educación, salud, deporte, cultura y rescate de espacios públicos. Se nos han asignado 11 polígonos, de los cuales se incluyen 57 municipios prioritarios por la coordinación del programa, con 2 mil sitios que recibirán internet en este 2013. Dentro de las acciones es la creación de empleos formales. El empleo formal de calidad con prestaciones sociales es un importante instrumento en la lucha contra la violencia y en la restauración de las condiciones de paz social. El gobierno federal invierte 118 mil millones de pesos para el Programa Nacional de Prevención del Delito. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.